Este martes 5 de mayo en la sesión del Consejo Municipal, la señora Ángela Vargas Picado, en representación de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, solicitó ayuda a los regidores para poder rellenar el lote que fue donado para construir un centro integral en la zona de El Ollón. La idea que tenemos nosotros es continuar con el proyecto de reducción del daño. Ese proyecto consiste en que no lo vamos a sacar a toda la gente en condición de calle de ahí, pero sí les vamos a dar una mejor calidad de vida. Siempre hemos creído que son seres humanos, que la mayoría de la gente los ve como objetos, pero ellos son sujetos, son seres igual que usted, igual que yo. Lo que pasa es que han tenido menos suerte. Asimismo, Vargas pidió que los coloquen en el presupuesto del año 2016. Ángela Vargas ha luchado para continuar con el proyecto en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en la calle. Cuando uno conoce la condición de vida de esas personas, se da cuenta que en realidad necesitan muchísima ayuda. Entonces la idea es conseguir un centro de atención integral y que sea un centro también de dormitorio, donde podamos atenderlos y que puedan también dormir como una verdadera persona. Ella sueña con un centro de atención integral y que sirva de dormitorio igualmente. Además, enfatiza que estas personas no son objetos, sino sujetos que merecen vivir mejor. Además, que se les puede brindar apoyo con techo, comida, atención médica y psicológica. El proyecto se inició con una idea y primero pusimos la carpa y ahora estamos muy felices porque ya tenemos la segunda parte del proyecto que es la casa de escucha. El tercero es ese que estamos iniciando ya, por lo menos en la mente. Y el cuarto, una finca. Las respuestas de los regidores en general y la alcaldesa fueron de apoyo para esta labor que ella realiza. Aseguraron que están pendientes del asunto y que querían hablar con ella al respecto. ¡Gracias!